entrevistarlo directamente, no lo vamos a hacer esperar. Gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, muy buenas tardes. Todo el equipo de Majul 107.9 saluda. ¿Cómo va? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Sé que lo primero que haría cualquier periodista es preguntarle por la ley bases y el capítulo fiscal y el peso político que tienen los gobernadores para que se apruebe o no se apruebe. Pero le puedo preguntar por el ruido, por la controversia que hay por las prepagas, si usted tiene información, si no la tiene está todo bien. ¿Y qué es lo que piensa sobre las decisiones que está tomando el gobierno en este sentido? A ver, a mí me parece que yo te puedo contar algunos casos en Chubut concretamente que se están dando en un contexto macroeconómico difícil donde el gobierno está dando una pelea muy importante contra la inflación y para tener equilibrio fiscal, para ordenar la macroeconomía, pero hay medicamentos, por ejemplo, que aumentaron un mil por ciento que no tiene ningún tipo de justificación y amparos, una catarata de amparos. Por ejemplo, los medicamentos de alto costo y baja incidencia que representan el 0,0001 del universo poblacional, eso representa prácticamente la mitad de las cápitas, que es el presupuesto de salud de mi provincia, dividido la cantidad de habitantes. Y ahí entramos en un dilema moral, porque no podés dejar a esa gente sin medicamentos, la justicia te obliga a cubrirlo, y estamos hablando de medicamentos que valen una ampolla capaz de más de 500.000 dólares. Lo que vi yo con el tema de las prepagas es que desde el gobierno en un principio se los ponía como víctimas por un Estado opresor que regulaba todo y después resultaron ser villanos. A ver, me parece que ni una cosa ni otra, si hay que regular, si hay que atender las necesidades y sobre todo cuando son esenciales como la salud, cada vez hay más atenciones en los hospitales públicos, esto lo vivo yo en Chubut, cada vez hay más saturación también de cantidad de camas justamente porque se están pasando muchos a la salud pública o están dejando las prepagas. Entonces, ¿hay que atenderlos? Sí, hay que atenderlos. Después la forma y demás, a mí la verdad me tiene sin cuidado, lo que sí tenemos que tener es un plan a mediano o largo plazo y ser coherentes en lo que se dice y lo que se hace. Bueno, pero además hay que ser coherente también en el sentido que el Estado, ni los Estados nacionales, ni provinciales, ni municipales pueden bancar todo, ¿no? O pueden bancar lo que no banque el sector privado y aún los mercados imperfectos. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Totalmente de acuerdo. Y hay que poner la lupa en muchas cosas. Yo de esto que te estoy diciendo, la verdad que, insisto, es injustificable. Es injustificable en relación a la inflación que hubo, que un medicamento, y hay algunos que sí son monopólicos, y estamos hablando de medicamentos oncológicos, estamos hablando de algunas prestaciones puntuales, que se juegue de esa manera tan perversa con la salud de la gente. Me parece que eso es imperdonable, ahí hay que poner la lupa, hay que hacer una estructura de costos, mostrárselo a toda la gente también. Nosotros lo hicimos, de hecho la auditoría también terminó en la justicia y lo tiene la justicia provincial, y en la última licitación de medicamentos nosotros nos ahorramos un 30% en términos reales porque se abre el juego. La competencia buena, sí, es buena. Ahora, cuando los que compiten se ponen de acuerdo y encorsetan a la sociedad, bueno, eso es un tema que también hay que resolver. Torres, ¿se está cerca de aprobar la ley base si el capítulo fiscal, o todavía faltan discutir muchas cosas? Y en todo caso, para ganar tiempo. ¿Qué cosas son las que se están discutiendo todavía? Bueno, ganancias es un tema que se está discutiendo todavía. Pero perdón, los gobernadores patagónicos no quieren que se reponga el impuesto a las ganancias. Y a ver, todos los impuestos son antipáticos, pero el impuesto a las ganancias parece que en el mundo dicen, hasta el fondo lo dice, y hasta el sector de izquierda lo dicen. El impuesto progresivo es cierto. Ahora, lo que contempla generalmente, lo que se tiene que contemplar, y una locura que no se contemple, son las asimetrías por costo de vida. O sea, lo justo sería que se contemple, en el mínimo imponible, lo que se denomina zona desfavorable. Que la verdad que no tiene un costo fiscal representativo para el gobierno, y es un acto de justicia, porque ese impuesto lo paga proporcionalmente mucho más en las provincias patagónicas que en la zona centro-norte del país. Y en las provincias patagónicas el costo de vida es mucho más alto. Pero, Torres, a mí, yo se lo planteé esto a un gobernador, le planteé el caso, ¿no? Un gobernador de una provincia del norte del país. Y me dijo, pero no, no. Entonces yo, como Estado, ayudo a la salud pública, ayudo con la educación pública, y cuando se hace grande, se va a trabajar a la Patagonia porque es zona desfavorable y paga menos impuestos. Eso es una asimetría también. No, no, no pagan menos impuestos, pagan lo mismo. O sea, la asimetría se corrige cuando se paga lo mismo, no cuando se paga menos. A ver, nosotros lo que estamos planteando es que las reglas del juego sean las mismas para todos. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, un médico que se va a vivir a la Patagonia, que obviamente tiene un salario mayor a un médico que vive en el norte, con la misma escala de un médico que vive en el norte, como le alcanza en mi provincia, se va. Hay muchos médicos que seguirían de la provincia. Entonces, esto ya pasó en alguna oportunidad y se corrige con algo tan fácil como justamente contemplar... Son distintas escalas. No es la misma Río Negro que la de Chubut. Yo no soy un experto, Torres, pero para mí un impuesto que sea para una provincia de un impacto, de un nivel, y para otra provincia otra, yo la verdad que no lo... Por lo menos no lo vi, no conozco los casos. No, no, me parece medio raro eso, ¿no? Es un ítem que se tiene en algunas provincias que de no contemplarse, la escala sería menor. Por ejemplo, si vos vivís en una provincia donde tenés un ítem de zona desfavorable que no se contempla en el mínimo imponible, es como que la base imponible de ganancias para la Patagonia es menor que en el resto del país, para decirlo en criollo. O sea, es injusto, básicamente. Eso es lo que históricamente se reclamó. Después estamos de acuerdo en un montón de cosas. A ver, yo, a diferencia del presidente de la nación, voté en contra de retrotraer la medida en su momento, porque sabía que era una medida justamente extorsiva para tener a los gobernadores a tiro de aporte del Tesoro Nacional. Ahora, si la idea es reconsiderarlo, está bien, hay que reconsiderarlo, pero entendamos que el impacto no es el mismo de ese universo de un millón, un millón doscientos mil trabajadores en el norte, en el centro o en el sur de la Argentina. Bueno, y lo planteo al revés. ¿Y todos los subsidios que tienen algunos impuestos o costos en la Patagonia, como la NAFTA, eso no se equilibra? Hay una cosa en la Argentina que no se termina de solucionar. No lo digo por Chubut en especial, sino porque lo digo, lo del norte queremos que el tabaco sea así. No sé quién tiene razón. Por un lado está el señor del tabaco que todo el mundo lo señala y por el otro lado están las multinacionales como Masalini, no sé qué. Me importa un rábano los intereses particulares, pero todo el mundo... Es un país difícil este de... No, a mí no me importa un rábano. A mí me parece lo del señor del tabaco que me parece una locura. Ah, sí, sí, sí. Que no se contemple. A mí me parece que... ¿Qué le parece mal? Que el señor del tabaco no paga el impuesto que tiene que pagar. Y sí, porque también tiene que ser un acto de justicia. Sí, yo creo que también. Que se contesta en las mismas condiciones. Después, cuando hablamos de subsidios, por ejemplo, el subsidio al combustible, en la época de Menem, el subsidio al combustible, el impuesto al transporte representaba el 40% del valor del litro de combustible, en este caso de gasoil, era representativo. Hoy no hay más subsidio al combustible en la zona sur de la Argentina. Al contrario, nosotros pagamos más la energía que, por ejemplo, en la zona centro del país. Durante muchísimo tiempo se subsidió Puerto Madero, pagaba menos que lo que paga alguien de clase baja en la provincia de Chubut, siendo generadores de energía. No, no, de Lamba ni hablemos. Es otro partido, es otra discusión interesante y más profunda todavía, lo que pagan transporte, etcétera, etcétera. ¿Qué otra diferencia hay, Torres? Ley ómnibus de nuevo y capítulo fiscal. No, yo creo que la ley tiene grandes posibilidades de salir con amplia mayoría. Yo, en ese sentido, soy optimista. Lo general, lo general, ¿no? En general. En general, sí. Después, a ver, está el tema de ganancias y después estuvimos viendo, justo hoy estuvimos analizando el tema del blanqueo y demás. No veo grandes controversias. Al contrario, creo que fue inteligente por parte del gobierno el hecho de haber separado por ahí los capítulos que generaban más controversias. Y aparte hubo una curva de aprendizaje, Luis. La realidad es que las formas cambiaron. De todos, de todos. El otro día el ministro Franco en la cornisa hizo una fuerte autocrítica diciendo la verdad que nos apuramos, nos equivocamos, ahora estamos negociando de otra manera. Aprendimos de esto. ¿Y en qué se equivocó usted, gobernador? ¿En qué autocrítica tendría para hacerse usted en el medio de este reentré en la misma discusión? Bueno, yo soy profundamente autocrítico. De hecho, a mí me parece que una autocrítica, mirá, que te puedo decir, fue haber pensado en su momento que esta alianza podría terminar en algo conjunto. Haber dicho, che, podemos... No es como gobernar la palabra, pero sí tener alianzas estratégicas parlamentarias, ¿no? Para darle volumen al gobierno. Y sin embargo, el tiempo me demostró que no. Me demostró que cuando uno pierde una elección hay que admitir que perdiste una elección y sos oposición. Y la verdad que el PRO es oposición. No sería inteligente y no sería sano tampoco pretender fagocitar un espacio cuando se perdieron las elecciones. Y eso es una autocrítica que hay que hacer desde el espacio y hay que apoyar a las ideas más que a los partidos o a las personas. ¿En qué se equivocó entonces? Perdón. Varios. Nos equivocamos en creer que podría haber algún tipo de coalición conjunta, digamos, de interbloque o como le quieras llamar. Yo creo que... Confundieron al oficialismo confundieron al oficialismo con un aliado y con un aliado político y en todo caso son una oposición... Están entendiendo que van a ser una oposición responsable. Es que es sano que sea así. ¿Y por qué es sano que así sea? Porque acá hay que... Si no se confunde, si no se habla de traiciones, se habla de un montón de cosas y la realidad es que somos espacios diferentes con muchas ideas similares. Somos aliados en muchas cuestiones, pero cuando un espacio pierde la vocación de poder, cuando un partido pierde la vocación de poder, Luis, desaparece. Y un partido que, como estoy hablando del PRO concretamente, que no tiene vocación de construir a futuro, es un partido que justamente si hay algo que no tiene, es futuro. Muy bien. Por eso yo creo que es sano esa discusión que se está dando dentro de nuestro espacio para acompañar al gobierno en las cosas que estamos de acuerdo, pero también tener una identidad propia y una entidad propia a la hora de discutir temas que por ahí no estemos de acuerdo. Le pregunto, ¿cuántos senadores nacionales tiene Chubut? Como todas las provincias, tres. Dos. Ah, tres. Perfecto. Y de esos tres senadores, ¿saben cuáles van a votar en contra o a favor de las dos personas que el gobierno propone para la Corte Suprema de Justicia, García Mancilla y Lijo? ¿Lijo y García Mancilla? Mirá, yo creo, hablo a título personal, la verdad que no lo hablé con los senadores de Chubut, no sé si ya está presentado el pliego, la verdad que no es un tema que esté siguiendo de cerca, pero yo creo que el gobierno tiene derecho a hacer su presentación y ninguna presentación va a ser unánime, porque en la justicia también hay internas, yo la verdad que me parece que hay vacantes que hay que cubrir y creo que más que discutir cuestiones superficiales hay que darle, como se le va a dar la oportunidad al gobierno de tener las herramientas que tiene que tener con la ley ómnibus, también hay que darle las herramientas de poder cubrir la vacante que tiene que cubrir. Muy bien. Torres, gracias, como siempre, muchísimas gracias. No, por favor, Luis. Un abrazo para vos y para todo el equipo de la radio. Hasta luego. Igualmente. Igualmente.